Cero y van tres. Ryan Sinke es el tercer miembro del gabinete del presidente Donald Trump que sale tras las elecciones legislativas del 6 de noviembre. Así lo anunció el mandatario en su cuenta oficial de Twitter. El secretario del Interior, Ryan Sinke, abandonará la administración al final del año, luego de haber servido por casi dos años. Ryan logró mucho durante su mandato y quiero agradecerle por su servicio a nuestra nación. Sinke dirigía la cartera encargada de supervisar la conservación y extracción de minerales en terrenos públicos, incluidos los parques nacionales de Estados Unidos, además de dirigir numerosos proyectos energéticos. Este ex soldado Navy SEAL, que comandó a 3.500 hombres de las Fuerzas Especiales en la Guerra de Irak y fue senador de Montana y representante del único distrito de su estado en la Cámara, recibió muchas críticas por sus prácticas como secretario del Interior, tanto así que fue objeto de investigaciones por conducta ética. El comunicado llegó horas después de que Trump anunciara la llegada de Mick Mulvaney como nuevo jefe de gabinete, tras haber informado la salida de John Kelly de ese puesto. Creo que vamos a tener un muy buen sistema de salud. Cosas muy emocionantes pasaron en las últimas 24 horas. Tras las legislativas, el primer sacrificado fue el exfiscal general Jeff Sessions, pero también han abandonado sus cargos a lo largo de los dos años de gobierno de Donald Trump, un secretario de Estado, dos asesores de seguridad nacional y un jefe de protección ambiental.